Esta mañana estaba convocada una vez más la Ministra de Educación Graciela Cibudosa a la legislatura para ser interpelada dentro del artículo 134 de la Constitución por todo un cuestionario con casi 50 consultas que están referidas en su mayor parte a las obras en los edificios escolares. Muchos cuestionamientos a obras que no se han hecho, a fondos que no se han ejecutado y además a la manera de la contratación. Incluso ya hay denuncias penales presentadas por diputados del Frente para la Victoria y de Cambiemos respecto al favorecimiento de algunas firmas. Bueno, hoy se esperaba entonces la presencia de Cibudosa a las 10 de la mañana y una hora antes ingresó una nota que acercó su secretaria diciendo que tenía un certificado médico firmado por Ignacio Hernández donde le aconsejaba una semana de licencia por hipertensión arterial. Se hizo la sesión especial de todos modos y llovieron las críticas de la oposición, no estaban los diputados del oficialismo, cuestionando a Cibudosa, al segundo faltazo previo a este acto eleccionario del domingo, incluso en algunos casos hasta pidiéndole la renuncia diciendo que tiene que dar un paso al costado la ministra que es candidata a diputada y por otra parte advirtiendo que puede venir un posible pedido de juicio político. Cuando terminaba la sesión, el diputado Gustavo Fita de Comodoro, del Frente para la Victoria, uno de los que habló, se refería a este posible planteo de un juicio político. Lo escuchamos. Yo creo que están dadas las condiciones porque lo dice la Constitución, o sea, no es que es un capricho mío. Yo creo que la ministra ha tenido estas dos actitudes que han sido una falta de respeto a la legislatura. Creo que lo había dicho también la diputada Papayani, creo que el gobernador no está ajeno a esta situación y es quien debe obligar a que asistan su propio ministro por lo que dijo él en su discurso, por lo que habló, por la situación que está viviendo la educación. Yo he tenido la oportunidad de hablar con los gremios docentes, con varios de ellos, los cuales toman como también una tomada de pelo todo lo que está diciendo porque está involucrando también a los docentes en esto, a los directivos, más que nada. Bueno, yo creo que tenemos que avanzar. Ustedes saben que el juicio político hay que presentarlo, hay que armar, hay que tener todo lo que tiene que ver con las pruebas de esto y obviamente que dijimos que habría que esperar para que esto no digan que es algo electoral, que termine el 7 la cuestión política y el día lunes o martes poder presentar todos los papeles que tengamos que hacer. Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que hay dos faltas graves acá. Primero que yo lamento que el Turi Hernández haya sido quien firme este certificado porque él ha sido parte del gobierno, ha sido un ministro de salud, al cual yo respeto mucho, pero creo que esto tiene que ver, se puede tomar con un sentido netamente de querer escapar a una situación que ella tenía que estar acá. ¿Qué nos cree que el estado de salud de Sibuosa sea la causa? Yo no soy médico, es la realidad, pero tener, yo hubiese preferido que me digan que tenía, no sé, otra cosa, que no podía asistir porque tenía un dolor severo de panza y no que me digan que realmente era por esto, que todos sabemos lo que es una cuestión que es incomprobable. Entonces yo digo, a ver, tiene que ver con todo lo que uno puede armar después de esto. Yo creo que uno tiene que rendir cuentas, tiene que dar la cara, tiene que decir las cuestiones. Yo lo he hablado muchas veces con la ministra Sibuosa y nunca tuvimos una respuesta ya hace más de un año a las cuestiones que le planteamos.